bueno te pones a hacer un vídeo de grabación que dice bueno lo voy a grabar y lo voy a subir así como va a youtube este tiene que ir un poco más abajo para que no salga el ruido más abajo más abajo ok ahí lo tenemos entonces me puse a hacer una grabación ayer de ZBrush y ya cuando termine el vídeo dije porque hay un eco me puse a ver qué problema había y era bastante molesto el eco dije voy a ver ahí en internet y la gente daba consejos bastante raros sobre cómo resolver el problema que no es realmente un problema me puse ahí trasteando abriendo lo que es configuración cuando en realidad no era ningún problema o sea si por ejemplo agarro aquí y le bajo ya puedes ver que no hay eco o sea ya no existe el eco el problema va a ser que si por ejemplo le doy click aquí y le doy click en lo que es el sonido las acciones del sonido de windows ya no se van a grabar por ejemplo imagínate que tienes un videojuego y quieres grabar el sonido mientras grabas tu voz al tener bajado lo que es el canal de audio de escritorio no vas a poder guardarlo no puedo no puedes grabarlo así que ese es un problema entonces tienes lo que es mic y auxiliar y la razón por la que tienes eco es que tienes el canal de audio del escritorio y si te estás dando cuenta te estás escuchando o sea te estás escuchando mediante lo que es el audífono y lo que estás capturando en el segundo canal es tu propia voz o sea para que tú te escuches eso es un sonido del escritorio y por esa razón estás generando eco porque estás grabando dos veces tu voz o sea una es la vez que estás grabando con el dispositivo de micrófono y la otra es la repetición que haces a lo que son los audífonos entonces si nosotros queremos escuchar el audio de un videojuego de los sonidos del sistema pues lo que tenemos que hacer es darle clic derecho en lo que es la bocina del altavoz vamos entonces en grabación, en grabar perdón le damos clic derecho a propiedades y te vas a la pestaña que dice escuchar desactivas lo que es escuchar este dispositivo y le das a aceptar entonces vas a ver que ya no te vas a escuchar y lo que va a pasar es que vas a poder grabar los sonidos del sistema como puedes escuchar aquí eso se graba aquí y si quieres grabar un videojuego o grabar cualquier tipo de acción que tenga un sonido dentro de Windows lo podrás hacer sin ningún problema obviamente que cuando nosotros usamos un videojuego lo que hacemos es bajarle el sonido del videojuego y poner una proporción diferente con lo que es el micrófono este micrófono le cuesta trabajo grabar le puedo subir más el volumen el problema que tengo es el ruido así que este programa me permite bajarme un poco sobre el umbral de ruido que ustedes vieron como es esto aquí este es nuestro umbral de ruido si le bajo desaparece el umbral de ruido un poquito más un poquito más o sea que si digamos lo quiero editar y lo quiero subir de forma independiente podría usar un programa para tratar lo que es el audio sin tener el problema del ruido y bueno eso es todo por esta ocasión como ven es algo bastante sencillo de hacer nos vemos en un próximo video este lo trataba de hacer de jalón y ya llevo como unas 10 veces haciendo esta misma cosa pero bueno no se puede hacer nada voy a editarlo pensaba no editarlo voy a limpiar el audio y amplificarlo y bueno nos vemos en una próxima ocasión revelación simplemente van a elegir lo que pasa